Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan & Post. A nuestros lectores les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. En México faltan un poco más de 15 días para que se realicen las elecciones presidenciales y las encuestas más recientes siguen dando a Andrés Manuel López Obrador como el ganador. Hoy hablamos de esta terrible situación, le contamos cómo van las encuestas, nos preguntamos por qué un hombre de la calaña de López Obrador está a punto de ser el presidente de México y qué errores han cometido los liberales mexicanos para que esto esté pasando. Nuestro invitado de hoy es Víctor Becerra, analista político y secretario general de la organización México Libertario. Víctor, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Vanessa. Gracias a ustedes y bueno, doy un saludo a tu público en toda América Latina. Bueno, Víctor, pues ya el primero de julio falta un poco más de 15 días para las elecciones presidenciales en México quiero preguntarte cómo van las encuestas en este momento. Sí, mira, hoy por ejemplo salió una encuesta que me parece una buena encuesta de control que fue patrocinada por la Coparmex, que es el principal órgano empresarial del país. Ha habido muchos comentarios, particularmente entre la gente que ve con aprehensión la llegada de López Obrador y cree que las encuestas que han salido hasta ahora, la mayoría son falsas y que la mayoría no reflejan realmente la situación. Bueno, pues esta encuesta de la Coparmex que salió hoy martes, pues bueno, pues simple y sencillamente ratifica lo que ya todas dicen. López Obrador anda alrededor de un 50% de preferencia electoral y esto fue hecho, insisto, reitero, por el órgano, este, el principal órgano empresarial del país que no ha tenido una relación fácil con López Obrador y que además está, este, vigilada por una serie de organizaciones sociales. También no proclives a López Obrador como la revista Este País, este, y que además, bueno, pues es hecha por encuestadoras muy, 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 muy calificadas, berumen y asociados. Y bueno, pues indican eso, que López Obrador alrededor de un 50%, este, Ricardo Anaya, el, el, el candidato del Partido Conservador, este, junto con, con una, una, una alianza, un frente con, con organizaciones socialdemócratas, alrededor del 20%, por arriba, y José Antonio Mid, bueno, rezagándose abajo del 15%. Este, ahorita, esa es la, el cuadro que existe, me parece que, que bueno, todavía faltan, como tú bien señalas, este, más o menos 15 días, pero yo creo que ya podríamos ir, ir cantando una victoria de López Obrador, este, que, que va a arrasar, porque esta encuesta también indica que, que Morena, su, el partido que él creó, este, y que maneja de manera, este, autocrática a través de sus familiares y sus, y sus favoritos, bueno, pues también va a arrasar en la mayoría de los estados donde compite, excepto en dos, este, en donde existe ventaja de los otros partidos, Guanajuato y Yucatán, y, y una, una pelea muy cerrada en Veracruz con un enemigo político muy cercano de, de López Obrador. Entonces, yo creo que esto, si no existe una sorpresa en estos 15 días, y debe de ser una sorpresa muy, muy gorda, este, pues realmente no, ya no, ya no hay, me parece que, que, que mucho que hacer, este, esto debe de, 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 más bien debemos ir pensando qué va a pasar después del, del, del primero de, de julio, y bueno, yo creo que se vino una reestructuración importante de los partidos políticos, pero bueno, ese ya es una cuestión aparte. Esa es la situación más o menos acá, este, Vanessa. Víctor, ¿qué hace que los mexicanos en este momento estén, eh, prefiriendo tanto a, a AMLO, un, un personaje que yo me acuerdo que alguna vez entrevisté a alguien hace, pues, bastante tiempo y me dijo, este hombre es un cabaver político, o sea, después de todas las elecciones que ha perdido y de todas las cosas que ha dicho, este hombre ya no va a tener ningún éxito. ¿Qué, qué hizo que este hombre ahora esté punteando de esta manera en las encuestas? Pues ya ves, yo creo que quien lo, no sé quién te lo habrá comentado, pero bueno, es pues también lo que nos pasó a muchos, a mucha gente en México de confundir las, las, este, las preferencias con la realidad. Y yo creo que, bueno, en el caso de López Obrador, este, son varios factores. Mira, el primero es que lleva, eh, aproximadamente trece, trece años en campaña continua, eh, no se derrumbó cuando perdió en el dos mil seis, no se derrumbó en el dos mil doce, y bueno, pues son, 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 este, trece años desde el dos mil cinco que se lanzó por primera vez a la presidencia, este, pues no se derrumbó, y además logró crear una estructura política muy importante, sobre todo basada en las redes sociales, este, en los últimos años, este, son unas redes sociales realmente muy bien planteadas, muy bien hechas, formidables, este, en donde, bueno, pues son, 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 son redes, este, eh, que, 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 que priorizan los puntos de vista de López Obrador, e insultan y, y bocabajean a todo aquel que lo cuestiona o lo critica. Bueno, pues es allí una, 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 una primera, una primera y segunda explicación de lo que, de lo que López Obrador hizo, obviamente también, este, no eso, no eso solamente lo que hizo bien, también es lo que los otros partidos hicieron mal, y me parece que, bueno, este, los partidos, eh, encararon esta elección ya de manera muy tardía, este, y bueno, pues, este, además, este, con un altísimo desprestigio en el caso del PRI, eh, eh, patrocinado por el propio presidente Peña Nieto, a Peña Nieto no se le van a recordar, desgraciadamente, por sus buenas reformas que hizo, sino por esa, esa carga de corrupción que, y muchos, muchos, muchísimos de sus colaboradores cargan junto con él. Y en el caso del PAN, pues bueno, fue básicamente errores también en, en, en el mantenimiento de la unidad del partido, el expresidente, el expresidente Calderón, pues quiso hacer del partido su, su caja, caja chica, su caja, este, para, para premiar a favoritos y favoritas, y, y familiares, y, y sus compadres de, de borracheras, y bueno, pues simple y sencillamente hubo gente que se le opuso, y en esa oposición desgarraron el partido, lo, 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 lo dividieron, y bueno, pues, y a pesar de que logró crear un frente con estas organizaciones socialdemócratas, que realmente son muy minoritarias, al final del día, bueno, pues logró, logró crear, este, una división en el partido de la cual no se repone, y me parece que no se repondrá en un corto plazo, este, cuando se pierdan las elecciones, este, le van a cobrar las cuentas pendientes a Ricardo Anaya, y pues bueno, me parece que es básicamente ese sentimiento que, que tú conoces y que la, la sociedad venezolana vivió en, en, en su momento, de un rechazo al, al, al gobierno, este, a la corrupción prohijada por el gobierno, partidos, este, divididos, este, poco representativos, y, y una gran insatisfacción social frente a un, a un aventurero, en este caso López Obrador, pues que ahí está, y que me parece que además, eh, trae un discurso muy, muy, este, muy en sintonía con los nuevos tiempos de proteccionismo que se viven en el mundo, y ahí está, y me parece que este es básicamente un cuadro de lo que está pasando en México. Claro, eh, Víctor, tú, qué, qué tanto, qué tanto en este momento ha moderado López Obrador su discurso, y qué tanto es eso de estrategia, o, o es de verdad que él, pues es un tipo moderado, porque eso, eso tampoco me queda a mí muy claro, es decir, él inició en uno de los partidos tradicionales en México, no en, en la izquierda, y ahorita tiene un discurso muy moderado, entonces no sé si, si tú crees que él es un tipo moderado, o que es una estrategia discursiva, y en realidad sí se va a ir para, bien para la izquierda. Pues mira, yo creo, y eso es una, una apreciación meramente personal, yo creo que esta es una mera estrategia, eh, tiene, tiene a un grupo de asesores, este, muy, muy radicalizados, este, dentro de su partido morena, y que yo creo que llegando al poder van a intentar, este, llevar adelante algunos planes, este, de radicalismo, y en el caso de López Obrador, en lo personal, pues me parece que entendió bien que, 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 que radicalizarse no era la mejor solución en este momento para la sociedad mexicana, este, y entonces, pues bueno, se corrió un poquito al centro después de una serie de desencuentros que tuvo con la, con la iniciativa privada, y que evidentemente le estaban restando votos, este, y que estaban además, eh, cohesionando a esa élite empresarial en su contra, me parece que hizo una buena lectura, una lectura, este, atenta, y reaccionó adecuadamente, y en tal sentido, bueno, pues está, está ahorita en ese discurso del, del amor y paz, y del, de, vamos a hacerlo todo por el país, y este, el entendimiento, pero yo creo que, que tarde que temprano, este, otra va a ser la actitud de, 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 de López Obrador, sus asesores más cercanos ya hablan de benignidad, ya hablan de, de este, eh, perdonar agravios, me parece que cuando uno está hablando ya de, en eso, en ese plano, pues bueno, lo que menos está pensando es precisamente en eso, y más bien está pensando en, en cobrarse viejas facturas, y, y bueno, pues eso, la, la izquierda que está con López Obrador es una izquierda rencorosa, es una izquierda, este, eh, ambiciosa, este, y bueno, pues yo me, yo me parece, desde mi punto de vista, que va a tratar de hacer de las suyas en cuanto llegue al poder, este, ciertamente, los, los equilibrios políticos en México, ahí están, pero también yo creo que, que bueno, pues es, es como la estrategia que siguió Lula cuando llegó a su primer gobierno, no tenía mayoría, y bueno, pues empezó a comprar partido, perdón, empezó a comprar, este, legisladores y políticos, y me parece que, bueno, está en el ADN de partidos como el PRD y el PRI lograr una buena sintonía con López Obrador, y entonces, pues vienen, vienen, este, momentos difíciles, este, algunos otros contrapesos que me parecen mucho más importantes, van a ser los gobernadores, y va a ser la Suprema Corte de Justicia. En el tal sentido, pues, me parecen tres años que vienen, este, los primeros tres años del gobierno de López Obrador, de convivencia con los otros poderes, me parecen, van a ser tres años de estirilla floja, y bueno, vamos a ver qué pasa en esos tres, al final de esos tres años. Víctor, ya para terminar, quiero preguntarte, ¿tú qué crees que la mayoría, crees que la mayoría de los votantes de López Obrador son de izquierda, o es más bien esa gente que no está muy definida políticamente, pero que ve lo que tú decías anteriormente, de la corrupción, y el desencanto con el PRI, con el PAN, o crees que la mayor parte de los votantes de AMLO son de izquierda, de verdad, y saben a lo que se atienen, y en ese caso, pues, las ideas de la izquierda están muy, muy bien implantadas en México? No, no, no me parece que sea gente de izquierda, me parece, bueno, pues, es un, es un cuadro muy variopinto de electores de muy distintas tendencias y generaciones, y bueno, básicamente son electores, este, cansados, este, de la, de la corrupción, pero también, por ejemplo, de la inseguridad, que allí está, y que ningún gobierno, este, los dos últimos gobiernos no han podido darle, darle, este, solución, estamos hablando ya en términos de seguridad pública, de una verdadera guerra civil en México, por el número de muertos, son, son, son números elevadísimos, y escándalo tras escándalo de, 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 de asesinatos, este, de candidatos, de periodistas, en, en las últimas semanas, que me parece que, bueno, es parte de ese, de ese hartazgo que, 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 que la sociedad tiene, y que ven López Obrador como una esperanza de solución, este, pero, pues, bueno, me parece que, 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 que van a funcionar peor las cosas con López Obrador, y en algún momento va a venir ese desencanto, no, no se me escapa que lo mismo se decía en Venezuela, y mira los rozagantes, ahí sigue el señor Maduro, este, pero, sosteniéndose con uñas y dientes del poder, pero, pues, allí está, yo espero que, que en México sí funcione pronto el, el, el desencanto de un gobierno como el que prefigura López Obrador, y que haya, este, una oposición activa, este, no comprada por, por, por el presupuesto público, y haya un verdadero funcionamiento del equilibrio de poderes, y, y si me permite, solamente haría un, un pequeño señalamiento, sobre la, la, lo que nos, nos corresponde a los libertarios en México, yo creo que los libertarios debemos de replantearnos que, que vamos a hacer, que hemos hecho, que hemos hecho mal, porque hicimos muchas cosas mal, este, organizaciones libertarias solamente de membrete, que no hacen mucha, mucho, este, nosotros en México Libertario intentamos, en los, en los últimos meses, una activa interlocución social, este, pero, pues, bueno, nuestro trabajo es, es realmente minúsculo, este, en comparación con lo que se puede hacer, y me parece que, bueno, todas estas organizaciones libertarias de membrete tendrán que plantearse qué hicieron mal y qué debemos de hacer a futuro, este, para no, para no resistir un poquito al tsunami que se nos viene. Bueno, Víctor, pues, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Vanessa, este, encantado, y bueno, pues, este, esperemos a ver qué pasa, este, pero bueno, yo prefiguro eso que te estoy comentando. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Panam Podcast.